Te queremos dar algunas recomendaciones para prevenir esas infecciones por hongos. Algunas de ellas son, no ir descalzo en vestuarios, piscinas y duchas públicas, correcta higiene en los pies, lavarlos bien, sobre todo secar entre los dedos, para evitar que la humedad favorezca la aparición de hongos, cambiar los zapatos con frecuencia, mejor no ponerse los mismos dos días seguidos, para que estos se sequen completamente. Uso de calcetines de algodón, ya que este material es el más adecuado para absorber el sudor y mantener los pies secos. No comparta toalla, zapatos, calcetines u otros artículos que toquen los pies. Controla el sudor, existe desodorantes específicos antitranspirantes que tapan en cierto grado los foros por los que sale el sudor, controlando así la humedad. Desinfecta si es necesario. Si observas grietas entre los dedos, aplica un antiséptico en ellas, para facilitar su cicatrización y evitar la infección.